Después de anoche que quedé nominada, se me prendieron unas alarmas. Y yo dije, ¿en quién puedo confiar yo en esta casa? Y decidí que puedo confiar en mi abogado y en Pantera. Esa fue mi decisión. A mí no me toca casi nada lo que me dicen. Y perdón, señor, sobre todo perdón a Dios, si es que soy soberbia, si es que soy ciega. Yo conozco a Marta. He conocido poco a poco una parte de ella que me demuestra que es una mujer maravillosa. Que es una mujer capaz de poder estar acá y pararse de frente de quien sea, mostrando su verdadera personalidad, sin tener que estar fingiendo para mostrarse de una forma y después, por detrás, decir cosas de los demás. Yo he sido testigo y he visto desde afuera como algunas personas dentro de la competencia, cada vez que Marta dice o hace algo, se hace enseña entre ellos mismos, señalándola sin conocer. ¿Por qué ustedes, que están señalando a una persona, no se dan la oportunidad de poder bajar la guardia, el ego, las ganas del poder y de figurar, abrir su corazón e intentar conocerla? Me parece insólito, me parece increíble cómo se sientan aquí a decir cosas como lo dijo Culotauro. Un guión, un guión compartido. Las mismas palabras, textos y diálogos en cada una de las personas. ¡Protesto! ¡Grave acusación! ¡Orden en la sala! No, no hubo ningún libreto. Y aquí delante tuyo y de la gente que lo ve a uno, tengo la absoluta franqueza de decir que no, porque aquí no nos hemos puesto de acuerdo en nada y además me ofende. Muy loco. Siete días, sí, quedan solo siete días para que disfruten del acceso total que VIX te da gratis. Todas las cámaras de la casa gratis, en vivo y sin censura. Descarga la app de VIX ya. Les recuerdo que Naren, Mafe y Marta en este momento aún continúan en peligro de eliminación. Cualquiera de ellos tres tendrá que abandonar la casa y ustedes los pueden salvar. Y ya saben lo que tienen que hacer. Sí, sí, se los voy a volver a repetir. La casa de los famosos Colombia.com es muy sencillo. Entran allí, buscan su famoso favorito y votan por ellos. Y también lo pueden hacer a través de VIX para que le regalen hasta 10 votos más. Bueno, y yo también les quiero repetir que el eliminado de hoy va a poder nominar a uno de sus 21 compañeros que quedan allá adentro para que entre en placa de nominación. Así que alguien queda en riesgo hoy. Pero es que miren, estos cuatro nominados, bueno, ya sabemos que hoy todo se salvó, pero desde que empezó el día o desde anoche, que ya sabían que eran los cuatro últimos nominados en esta placa, hombre, el ambiente se pone tenso, a ellos se les dificulta expresar sus emociones, no saben a quién acercarse. Así que, pues, me parece completamente duro para ellos. Y ahora vamos a ver el juicio de Malle, de MAFE a propósito de todo esto. Gracias, señor juez. Arrancamos con Beto. Bandera, pasa adelante. Beto, no quiero que te vayas. Hay varias personas allá atrás que merecen estar ahí. Nadie merece, mi amor. Tú eres una de las personas que cuida el mundo. Y por Dios, que cada vez que tú estás ahí, yo te voy a defender hasta el final. Eres el mejor de la casa. Ay, parcero. Gracias. Recibo con mucho amor lo que me acabas de decir. Me van a hacer llorar. Ya lloró. Ya fue, ya fue. En una semana he podido ver en ti un hombre íntegro, un hombre vulnerable y un hombre que ilumina el mundo con su sonrisa. Me recuerdas a mi padre. No quiero que te vayas. Va a llorar. Te vas a llorar más que más. Qué honor recordarte a tu padre. Lo recibo con mucho amor. Juan Davi. Betico, Betico. ¿Quién iba a pensar que esa persona tan callada al entrar a la casa abriría un espacio en mi corazón? Esa voz de que, o sea, de compromiso, de hacer las cosas con amor, de que nosotros también podemos ganar. Me has demostrado que a pesar de que si te equivocas y las personas te señalan por algún motivo. Juanda, ¿queremos pedir una pausa? Están gritando tu nombre. Están gritando Beto acá afuera. Beto, quiero pedir una pausa en la sala y darte la oportunidad, si así lo deseas, de pasar cerca donde está el techo abierto y poder lanzar un grito. Gorda, grite usted que grita duro. ¡Los amo! ¡Los amo! Ahora sí, Beto, por favor, regresa a tu... No quisiera que te vayas de la casa, no porque nos cocines a todos, simplemente porque eres un gran ser humano ético. Soy de ustedes, quiero seguirles cocinando, quiero seguir disfrutando, quiero seguir jugando, quiero seguir estando con mis parceros. Como asustado. Y te lo dije, te considero mi amigo. Y vamos a ir a ver esos caballos, Juan. Gracias. Te quiero. Listo, Julián Trujillo. Beto, hermano, esta es una institución. Hay cosas maravillosas que están sucediendo en la casa. No todo es tan malo como algunos intentan verlo. Tú has generado un balance y has dado amor. Yo tengo que decirle a todos, yo me quería ir. Y si no es por este hombre que vino acá, que me ayudó, que habló conmigo y me dijo, y me hizo abrir los ojos, a lo mejor yo ya me hubiera ido, y me hubiera ido no por un juicio. Me hubiera ido porque le hubiera pedido a la producción irme. Personas como Beto Arango son personas que necesitamos en la casa por lo que son. Porque ha sido consciente en su construcción como persona. Las personas necesitamos tiempo y procesos. Y usted, hermano, usted ha sido fiel. Beto Arango es una persona fiel, y que Colombia lo sepa, fiel a sí mismo. Tú eres un hombre de hacer pequeños gestos y convertirlos en grandes gestas. Gracias, Betico. Gracias, hermano. Gracias. Julián, Julián. Tú eres la gorrera número 21, tú sabes. No me quedas sin darle gracias, parcero. Tú también has estado ahí firme. Y qué palabrota de... De verdad. Me siento honrado de ser amigo suyo. Con todo. Muchas gracias. Recibo todas las... manifestaciones de cariño y amor que me han dado hoy. La recibo con un amor inmenso. De verdad, los quiero mucho. Muchas gracias. Colombia se agota el tiempo, pero recuerda que aún puedes votar por tu famoso favorito, ese que quieres que se quede en la casa. Y además, recuerda que con tu suscripción a Bix Premium puedes votar hasta 10 veces por quien tú quieras. Ya saben lo que tienen que hacer. Descarga Bix ya. Estamos ansiosos. Ya queremos saber cuál es el segundo salvado de esta noche, ¿cierto? Conectémonos entonces de una vez. Jefe, nos conectamos a la casa. Hola de nuevo. ¿Están todos? Hola. ¡Qué guapos! Bueno, pues imagino que están ansiosos, a la expectativa. ¿Quieren saber ya cuál es el segundo salvado de la noche de hoy? Les cuento que tenemos resultados parciales, porque no se han cerrado las votaciones, de todo lo que ha opinado la gente, el público, a través de sus votaciones. Así que, atentos, chicos. El segundo salvado de la noche de hoy es... Eres tú, Marta. ¡Bien! Bueno, y mientras Marta celebra, nosotros hacemos una pequeña pausa para comerciales. Más adelante venimos con el siguiente. Bien, en este momento hacemos conexión con la casa. A ver, a ver, ¿quién está por allí? ¡Hola de nuevo, chicos! Nos encanta saludarlos varias veces en la noche. Marta, ¿cómo recibiste esta noticia? Feliz, Cris. No, feliz, feliz. De verdad, es que yo siempre acepto la voluntad de Dios, pero la voluntad es que me quede, me quedo con toda, la verdad. Te vimos sufriendo mucho hoy durante el día, muchas lágrimas, mucha angustia, ensimismada. ¿Te hacía falta tu familia? No, Cris, la verdad es que yo sé que ellos están bien, yo dejé todo arreglado, es más bien el juego, es el proceso, o sea, es un proceso, ¿no? Y suceden cosas en la casa que hacen que uno se comporte de diferentes maneras, pero es un proceso. Vamos una semana más a ver qué pasa. Bueno, pero es una nueva semana, un nuevo comienzo. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y Beto, ¿tú cómo estás? ¿Cómo recibiste esta noticia? ¿Fuiste el primer salvado? Eso quiere decir que votaron muchísimo más por ti. ¿Qué tal esta diferencia? ¿El martes pocos votos o hay muchos votos? Pues ha sido un día muy emocionante, de todo desde el juicio hasta ahoritica. Lloraste mucho, ¿no? Sí, lloré muchísimo, Carla, pero de la emoción, de sí, puro amor. Y los mismos que votaron o que no votaron, poquito por mí para que me fuera, pues me salvaron, gracias. Te lo mereces, Beto. Bueno, a seguir cocinando esas delicias para todos tus compañeros. Pues mucho amor, sí, señora. ¿Quieren conocer el siguiente salvado? ¿Chicos? Pero eso será más adelante, más adelante. Generemos tensión. Ya que hay bastante tensión en esa casa, tensionamos las casas. Así es. Bueno, y sigamos con esta actividad que el jefe les puso a todos los chicos para hacerle juicio a los cuatro nominados. Ahorita les dije que íbamos a ver el juicio de MAFE, ¿verdad? Y vimos fue el de Beto. Pero no, ahora sí les tengo el de nuestra MAFE porque hizo conexiones hermosas. Ahí está. La siguiente persona nominada es MAFE. MAFE, por favor, pasa adelante. Isabela Santiago, pasa. Quiero que te quedes porque siento que cada uno de los que estamos acá podemos tener una oportunidad para crecer espiritualmente. Pero no solo desde la palabra, sino realmente desde la conciencia y el despertar divino. Desde una evolución que cada día crece, te quiero dar gracias por darme la oportunidad de conocerte. Gracias por aperturarte, por ser ese corazón grandote y siempre el código, mi preciosa. Celebro contigo la Vuelta Galáctica. Te amo con todo el amor de mi corazón. ¡Me amo, te amo, nos amamos! Culotauro. Yo estoy aquí porque quiero que MAFE se quede, porque yo respeto y admiro profundamente a alguien que a fuego y a muerte lucha por lo que cree y en quien cree. Por eso estoy aquí, para que MAFE se quede. Muchas gracias. Muchas gracias, Julotauro. Gracias. Simplemente no hay que hablar, simplemente ya compartir, ya simplemente hay una conexión muy profunda y ese es el código, ¿no? Como esa conexión mucho más allá y gracias, gracias a mi corazón. Marta Isabel, por favor, pasa adelante. Estoy aquí porque quiero que MAFE se quede. Amo tu energía, te siento, te veo, te respeto, te necesito aquí, la verdad. Tu energía, tú sabes, la necesito mucho. Te abrazo, mamacita. Gracias. Gracias, preciosa. Ese gesto que tuviste, tuviste tu colgante, te lo descuelgas de tu cuello y me lo das y esa es como la conexión. O sea, era un significado súper lindo y especial. El amor, la unión, el equipo, mis amores. No nos distraigamos. No solo Colombia nos están viendo y es el mensaje que estamos transmitiendo. Beto, por favor, pasa adelante. ¡Ja! Mi querida Yamatrina, eres la persona que le pone las manos conmigo a la comida y le damos amor. Quiero que te quedes con mucho amor. Tú estás al otro lado de la habitación y me miras y ya sé qué piensas. Yo no sé si eso es telepatía y les quiero decir, no es como que yo oiga a Yamatrina decir, hola, hoy quiero comer espinacas con champiñones y arroz. Gracias, gracias, me amo, nos amo. Gracias, Rey, corazón sota y te estoy hablando a tu corazón, a tu alma. Rico esa ternura, quieres huevitos, como te gusta. Estás bien, estás cuidadita. Ay, amor, eso es gratitud. Gratitud, gracias, mi corazón. La segura. Todos aquí nos hemos dado cuenta del gran corazón que tienes, de que tú ni siquiera estás conectada con el juego o con si alguien dijo o no dijo, o con si alguien miró o no miró, sino que realmente tú viniste como a buscar tu propia conexión. Tú eres como que flota, le das el corazón a todo el mundo, le ríes a todo el mundo, sin importar de qué equipo son. Tienes un gran corazón, todos lo sabemos, así que sí quiero que te quedes. Reina, te admiro, eres una guerrera, es ahí, es ahí el empoderamiento, es ahí donde transmitimos, eres fuerza, eres una guerrera, mi corazón. Es desde ahí la conexión. Gracias, mi princesa. Muchas gracias, Mafe, muchas gracias, segura, Mafe. Pueden volver a presentar, por favor. Muchachos, aquí culmina todo. Quiero que sepan que todo Colombia está viendo no solo lo que dijeron hoy, sino lo que hicieron durante toda la semana, porque más importante que las palabras son los actos. Es importante respetar las opiniones de todos, la coherencia, es más importante y más lindo que sentarse a hablar bien, solo por las circunstancias. Quiero que también tomemos cada una de las cosas que nos dijeron como un consejo, porque si bien sabemos, estamos aquí para vivir una convivencia sana y al final todos queremos estar en paz. Les deseo la mejor de la suerte a todos, de mi parte no quisiera que ninguno se fuera, pero el juego tiene que continuar y gracias por estar aquí. Excelencia por tener. ¡Guau! ¡Qué noche hemos vivido! Quédense en el Aftershake, el show de VIX para continuar viviendo cómo se vive en la casa de los famosos la primera eliminación. Recuerden que todo lo que pasa en la casa está en VIX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!